No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!